Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Esta es una frase que está muy metida en el inconsciente, sobre todo de los latinos. Y resulta que, y no me malinterpreten, a mí me encanta la inversión en propiedad raíz, pero como inversión. Entonces resulta que como tenemos metido en la cabeza que prosperar es tener casa propia, nos metemos en la casa propia, invertimos todo nuestro capital en la casa propia y cuando uno le hace números a esa propiedad, se da cuenta que probablemente el retorno que está generando por el canon de arrendamiento que me estoy ahorrando es muy bajito sobre el valor de la inversión. Por otro lado, existen propiedades comerciales, oficinas, locales comerciales o apartamentos pequeños para rentar a turistas en el modelo de rentas cortas por Airbnb, hoteles, inversiones en hoteles, que tienen un retorno por rentas superior al 8% al año. Mientras la casa donde tú vives, lo que tú pagarías de arriendo por esa casa, descontando los costos de mantenimiento de la casa, de propiedad, administración, predial, etc. Cuando uno hace la cuenta, se percata de que esa renta representa un 4%, un 5%, en el mejor de los casos, un 6%. Entonces mucha gente lo defiende diciendo, sí, pero es que mi propiedad se valoriza. Ey, es que la inversión inmobiliaria por inversión también se valoriza. Entonces, en mi caso particular, yo prefiero tener inversiones inmobiliarias que tengan un retorno sobre la inversión por rentas muchísimo más alto, superior al 8%, que me generen el flujo de caja suficiente para pagar la renta de la propiedad donde yo vivo. Entonces no tienes casa propia. Sí, estas también son propias. La inversión inmobiliaria hay que verla como una inversión y no como un tema emocional de sentirme seguro en mi casa propia, con un agravante. Y es que, como no tengo el capital suficiente para pagar esa casa propia, voy a tener que recurrir a una deuda a unos costos muy altos y probablemente lo que estoy pagando de crédito hipotecario se está llevando no solamente a la rentabilidad de la propiedad, sino que también se está llevando gran parte de la valorización. Es decir, la propiedad, al final, estoy pagando renta, solo que no al propietario, al banco. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Banco Colombia.